En una situación sin precedentes, la Plataforma Nacional RUAF, encargada del Registro de Certificados de Nacimientos y Defunciones, se encuentra inoperativa desde el pasado 12 de septiembre. La situación se presenta por el hackeo a nivel nacional de la Plataforma de Datos del Ministerio de Salud. La Secretaría de Salud de Barranca Bermeja ha activado un plan de contingencia, en colaboración con hospitales y clínicas, para la emisión manual de certificados de nacimientos y defunciones. Dado que los certificados de nacimiento aún no se registran electrónicamente, se están gestionando de manera especial en clínicas e IPS. El Secretario de Salud de Encargado, José Antonio Rodríguez, se refirió al respecto. El RUAF es una plataforma cibernética que maneja el Ministerio de Salud y Protección Social. Ha tenido unos problemas por ataques a la plataforma, en la cual no se puede registrar absolutamente ningún nacido ni ningún fallecido. Situación que es ajena a nuestra situación, lo maneja directamente el Ministerio, no lo maneja el Distrito. Por dicho motivo, tenemos un plan de contingencia, que es volver al método antiguo, que era llenar el certificado de nacido vivo o el registro de defunción a mano, para poder subirlo posterior a que se arregle la plataforma. Esta circunstancia se nos está presentando desde la noche anterior, en la cual... El Secretario añadió que se han presentado ciertos retrasos con personas que han fallecido en la ciudad, en el lapso de estos dos días, por lo que dio alineamientos al respecto, y pidió paciencia a sus familiares. Ya tenemos acumulados tres fallecidos nacidos vivos, no tenemos el dato porque ellos quedan en las instituciones, hasta tanto se normalice la plataforma y poder subir estos registros. Para el caso de los fallecidos, que es de pronto lo más dramático en el momento, si fallecen en casa, tener un poco de paciencia. Creemos que, tipo, antes de las dos de la tarde, tenemos ya los registros aquí en nuestro poder y poder repartírselo a las instituciones, a las IPS, que hacen el levantamiento de los cadáveres. Finalmente, el funcionario entregó detalles y recomendaciones para esta situación que afecta a las plataformas del Ministerio de Salud a nivel nacional. ... adecuada, mientras se les hace la repartición de los registros, que será también en horas de la tarde. Y los nacidos vivos, pues que las instituciones los tengan un poco más de tiempo allí, mientras nos llegan también esos registros. No tienen nada que ver con la oficina de las TIC, es una plataforma cibernética que la maneja directamente el Ministerio de Salud. El distrito no tiene nada que hacer. De hecho, cada institución hospitalaria tiene su usuario que ingresa directamente. Nosotros no podemos ingresar a ningún usuario. Lo hacen ellos directamente en la plataforma. El Ministerio de Salud ha informado a la opinión pública que está trabajando para solucionar los problemas técnicos.